Hola familia y todos como están, espero que se encuentren muy bien, te saluda Roberto Revenera, consultor de importaciones y emprendedor digital y estoy aquí de vuelta pues recuperado de una emergencia médica por la que sube un par de semanitas desaparecidos aquí en el canal incluso ya lo comenté en la comunidad ahí para que lo puedas chequear, básicamente tuve una emergencia en la cual me tuvieron que operar, estuve internado y algo que hablaré en un siguiente videito pero si quieres saber que cuente todo ese history time, que fue lo que me pasó déjamelo saber ahí abajo en los comentarios y con gusto lo estaré contando en mi canal secundario vamos entonces con el video y te estaré trayendo un tutorial súper completo de cómo puedes comprar en Ebay la principal plataforma competencia de Amazon en Estados Unidos quieras comprar cualquier tipo de producto en Ebay, traerlo desde Estados Unidos hacia tu país donde me estás viendo ya si estás en Perú, Chile, México, Colombia, Argentina acompáñenme en este tutorial súper completo para explicarte cómo comprar en esa plataforma paso a paso bien, antes de empezar déjame darte unos 3 tips súper rápidos que estoy muy seguro que te van a ayudar con tu proceso de importación, no sólo de Ebay sino de cualquier plataforma americana primer tip súper poderoso, debes averiguar cuánto es el tope máximo para no pagar tributos en tu país súper importante, eso lo mencioné en cambio pero como siempre hay suscriptores nuevos, los sigo mencionando porque es súper importante por ejemplo aquí en Perú el tope máximo para que tú puedas realizar una importación de cualquier país quieres salir de China, Estados Unidos, de Irán, de la India, de Rusia, de cualquier país tienes que salir aquí en Perú el tope máximo para no pagar tributos sobre cualquier importación es de 200 dólares valor del producto en México obviamente es menos, en Chile es muchísimo menos, en Chile si no me equivoco son de 30 dólares Colombia creo que está igual que aquí en Perú, 200 dólares entonces cada país el tope varía, puede ser más o menos, tú tienes que averiguar cuánto es el tope máximo cosa que así te va a convenir traer productos que no superen ese tope obviamente para que te salga muchísimo más barato hacer esa importación hacia tu país versus comprarlo en una tienda retail de tu país segundo tip súper importante es tener una cuenta en dólares eso es algo que siempre recomiendo si bien al día de hoy varias plataformas internacionales te ofrecen la posibilidad de pagar en tu moneda local no te recomiendo eso ya que tu banco al hacer la conversión obviamente te va a cobrar de más al hacer este tipo de conversión de dólares a tu moneda local entonces yo te recomiendo apertura una cuenta en dólares que no te cobre nada de mantenimiento el mantenimiento sea cero, sea gratis el mantenimiento cosa que si compras los dólares, depositas a tu cuenta en dólares y con tu tarjeta activa la opción de compras internacionales para que no tengas ningún problema en pagar tanto en eBay y en Amazon en cualquier plataforma internacional bien, vamos con la tercera y última pepita ahora, tercer tip súper importante y es que así como Amazon, eBay también te ofrece dos tipos de envío uno es el envío local, o sea envío dentro de Estados Unidos únicamente que es prácticamente en casi todos sus productos y otro tipo de envío que es el envío internacional que no está disponible en todos los productos el envío internacional es cuando eBay te hace el envío pues de Estados Unidos hacia el país donde te encuentres realmente eso varía dependiendo de cada producto lo que tú tienes que hacer es comparar cuál te va a salir más económico a veces te sale más económico el envío local dentro de Estados Unidos ya que el envío es gratis dentro de ese país a dónde lo envías, lo envías a un warehouse, a un almacén, un casero postal de un courier que es una empresa logística aérea y esa empresa lo recibe y te lo envía internacionalmente hacia tu país a veces te sale más barato eso o a veces te sale más barato traerlo directo de manera internacional ya tú tienes que evaluar ahora sin más rodeos vamos a la pantalla bien, entonces estamos aquí de vuelta en la página de inicio rápidamente explicarte aquí es donde configuras el idioma y lo siguiente aquí donde ves la banderita de Estados Unidos tienes dos opciones como te he comentado al inicio de ese tutorial la primera opción es escoger envío local que es básicamente en casi todos los productos dentro de Estados Unidos y el envío es gratis en la mayoría de los productos o que vienen todos y lo otro es escoger el país en el cual tú te encuentres yo me encuentro en Perú, tú puedes estar en Chile, Colombia, Ecuador, México entonces no escoges ahí el país y algunos productos sí van a aplicar para envío internacional pero otros no entonces los que no aplican para envío internacional ya sabes, lo envías a la dirección de un courier dentro de Estados Unidos y ese courier te lo va a estar trayendo hacia tu país obviamente tienes que acoger un muy buen courier para que tenga muy buenas tarifas de envío internacional para que te salga económico, ¿no? para que te salga más barato importarlo por cuenta propia que comprar el producto en tu propio país ok aquí los voy a estar enseñando entonces algunos productos que básicamente ya he escogido para ustedes puedes chequear por categorías yo lo que te recomiendo es comprar los precios generalmente eBay al igual que Amazon te va a servir para comprar productos de marcas originales o productos de marcas americanas en el caso de Amazon sí tienes que saber que Amazon es mucho más riguroso con el tema de autenticidad del tema de los productos de calidad los productos originales mejor dicho que sean auténticos en eBay sí he escuchado también tal vez debes haber visto he escuchado decimonios, comentarios, videos no de que te pueden vender réplicas o productos de imitación entonces tienes que tener mucho cuidado con eso yo lo que recomiendo en eBay es que al momento que tú compras un producto tienes que saber que eBay es el marketplace o sea eBay no te lo está vendiendo directamente a diferencia de Amazon que los productos si los puedes comprar a la misma Amazon en algunos casos entonces en eBay ofrece únicamente la plataforma y quien te vende pues es un vendedor un importador americano un importador de dinero entonces tienes que ver que tenga buenas calificaciones y sobre todo chequear que es un disolador que es autorizado de una marca original que quieras comprar ya sabes tanto eBay como Amazon principalmente productos de marcas conocidas Naiga, Díaz, Puma Tomé Gilfria o sea alguna marca americana que se tenga en mente como las que estás viendo aquí en el caso electrónica igual productos de marcas conocidas pero si ya piensas comprar productos genéricos productos chinos obviamente te va a salir muchísimo más barato comprarlo en Aliexpress tal vez comprarlo en Timu que es una nueva plataforma que ha superado a Amazon Aliexpress en tema de descargas que tengo un videito también súper detallado sobre este tema entonces sin más rodeo vamos justamente con unos productos que he escogido para que veas cómo es el proceso de compra que es súper súper sencillo bien, vamos con el primer producto que he escogido para ti entonces ya sabes principalmente en estas plataformas comprar productos de marcas conocidas o marcas americanas ya que productos de marcas genéricas o productos exciosos en China obviamente van a estar muchísimo más barato en plataformas chinas que en plataformas americanas el primer producto que estamos viendo es justamente un polo de la marca La Coase te dice aquí una camiseta deportiva qué talla vamos a escoger por ejemplo en mi caso es de talla S color tenemos varios colores ahí negro, gris rojo no, blanco vamos a escoger en color negro ahí estamos viendo y se ve interesante ¿no? se ve chévere básicamente un polo de Stargón Pima ¿no? nada del otro mundo ¿cuánto sale? el precio es de 35.88 dólares como estás viendo aquí ahora lo que tú tienes que hacer es al momento que coges un producto tienes que chequear al vendedor qué tan buenas calificaciones tiene ¿no? así como vimos en un tutorial de entreverso de Amazon ¿no? también que es súper importante este tema del vendedor que tenga buenas calificaciones y aquí puedes ver en el lado derecho justamente la información del vendedor ¿no? el vendedor ¿cómo se llama? Designer Brands for Less ¿no? más del 99% de valoraciones positivas o sea dice que es súper súper excelente si le damos click al perfil del vendedor ¿no? acuérdate que eBay únicamente pone la plataforma recuerda que eBay no es que te vende el producto ¿no? entonces quien te vende el producto pues es un importador americano un vendedor americano entonces si vamos al perfil de ese vendedor vamos a poder ver qué otros productos ¿no? otro tipo de prendas también vende vamos a estar bajando y aquí también debes de chequear súper importante ¿no? por ejemplo te dice ¿no? cuando tú veas este seguidor relámpago en los productos te dice que es súper súper popular ¿no? recuerda que eBay también te puedes descargar la aplicación en tu celular ¿no? envíos y evoluciones gratis ¿no? tienes que ver por ejemplo aquí el envío si es que cuesta es gratis si te fijas aquí mira te dice envío gratis Expeditex Shipping ¿no? ubicado en Los Ángeles ojo el envío aquí es gratis porque yo estoy poniendo aquí la banderita de Estados Unidos o sea que el envío va a ser dentro de Estados Unidos pero vamos a ver si es que ese producto se puede enviar internacionalmente en un rato lo vamos a hacer bien ¿no? entonces el envío va a ser gratis únicamente lo que se apaga aquí es el precio del producto y el tax que en un ratito lo vamos a hacer bien ¿cómo puedes pagar en eBay? también es súper importante siempre me preguntan ¿no? es únicamente con tarjeta americana ¿no? mientras tú tengas una cuenta en dólares ¿no? y tu tarjeta tenga la opción de compras internacionales activadas puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta como estás viendo aquí Visa Master Amex Discover ¿no? puedes pagar con Paypal también obviamente y ya sea con Google Pay ¿no? súper 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 fácil si tienes tarjeta de crédito muchísimo mejor ya que yo te recomiendo ¿no? yo utilizo tarjeta de crédito al hacer compras en ese tipo de plataformas internacionales cosas que decía acumuló puntos mías cashback etc y tú también puedes aprovechar esos beneficios vamos a bajar por aquí y otro dato también súper importante es chequear la descripción del producto ¿no? por ejemplo aquí tienes que ver el estado siempre fíjate que el estado del producto que vas a comprar sea nuevo ¿no? porque a veces puede pasar que el producto sea refurbished o sea repotenciado en el caso de productos electrónicos o sea un producto usado tal vez ¿no? y por eso es que está tan barato y lo están rematando ¿no? aquí te dice nuevo con etiqueta artículo completamente nuevo que no ha sido utilizado incluye su envase original entonces mira le vamos a dar clic aquí ¿no? ver todas las definiciones del estado para que tú veas ¿no? es el artículo nuevo perfecto ese polo es tamaño regular o sea no es slim fit ¿no? es tamaño regular y ahí estamos viendo ¿no? y puedes ver más detalles etc aquí fotos reales del producto comentarios también es súper importante que chequees los comentarios de parte de otros compradores del producto yo te recomiendo aquí es en el caso que escojas un producto pues obviamente que tenga un mínimo no sé pues de preferencia ¿no? 20 a 30 calificaciones como mínimo y si es con fotos muchísimo mejor para que tú puedas chequearlo ese producto por ejemplo te dice ¿no? de ese artículo apenas tiene 16 calificaciones ¿no? y mira el mes pasado ¿no? ok ok very good I'm gonna buy one more medium ¿no? te dice el gringo ¿no? todo está muy bien voy a comprar otro más en talla M ¿no? perfecto entonces ya tú puedes estar chequeando ahí como estás viendo súper sencillo nada del otro mundo vamos rápidamente con la tienda el perfil de ese vendedor que se llama designer brands for less ¿no? te dice mira ha vendido más de 516 mil ítems ¿no? tiene más de 30 mil followers tú también le puedes dar el follow para ver qué nuevos productos o en este caso qué nuevas prendas públicas vende básicamente todo lo que es prendas una prenda de vestir de ¿qué vimos aquí? ¿no? de levis vimos de la cosa hace un rato de adidas mira vende de nike de hacer jordan etc ¿no? entonces básicamente lo que tú tienes que hacer es ok producto que está usado ¿no? como vimos en el caso de este t-shirt ese polo ¿no? que está a 35 dólares yo lo hago un precio considerando que es la cost la cost al menos aquí en Perú no sé cómo será en otros países de Latinoamérica déjenmelo saber aquí en los comentarios pero aquí en Perú es caro una marca muy cara un polo la cost no te baja de 200 soles o sea de 50 dólares 60 dólares tranquilamente 35 dólares y está a buen buen precio bien entonces rápidamente como te mencioné hace un ratito vamos a ver los tipos de productos el estado ¿no? este tipo de productos que se venden en eBay tenemos la primera opción que son productos nuevos con etiqueta ¿no? como vimos en el caso hace un rato de estos polos de la marca LaCost que son totalmente nuevos originales con etiqueta nuevo sin etiqueta ¿no? obviamente tal vez un saldo o un producto que ya está fuera de temporada y le han quitado la etiqueta nuevo con defectos ¿no? te dicen que es un producto nuevo pero tiene desperfectos ¿no? por ejemplo en el caso de productos electrónicos tal vez algún tipo de fallo o en el caso de prendas de vestir tal vez tiene no sé pues mal hilado un huequito por ahí ¿no? tal vez el logo no se estampó bien en la prenda y pre-owned son productos que en español ¿cómo te dirías? pre-owned como pre-propios o pre-reservados o algo así ¿no? básicamente te dicen ¿no? un producto que ha sido usado previamente y el vendedor lo lisa ¿no? o sea lo publica en la página con las imperfecciones que tenga ¿no? o sea un producto usado no prácticamente es un producto usado entonces son básicamente estos tipos de categorías que se están encontrando en el estado de los productos vamos a ver entonces ahora sí cómo es el proceso de compra y sobre todo ¿no? cómo ver en el caso del tema del envío hay productos recuerda que se envía solo dentro de Estados Unidos y hay productos que aplican sí también para envío internacional bien estamos aquí de vuelta en el mismo tipo de producto pero la única diferencia que hemos hecho es que hemos cambiado el país de destino yo en envío local dentro de Estados Unidos que vimos hace un rato que el envío era gratis ¿no? dentro de Estados Unidos sino ahora el envío va a ser internacional ¿no? el precio del producto se mantiene como estamos viendo está 35.88 dólares ¿no? cada unidad y el envío ahora sí como es en el internacional obviamente va a ser más caro y va a costar ¿no? ¿cuánto cuesta el envío? 35 dólares ¿no? por Economy International Shipping generalmente Economy International Shipping yo te digo ya he hecho anteriormente en su momento pedidos por Ebay en el caso de Economy International Shipping si te demora un mes ¿ok? el envío internacional desde Estados Unidos hasta que llegue aquí al país específicamente aquí en Perú te estoy hablando en otros países tal vez igual el tiempo es menos es más ya tendrías que saber pero en Economy International Shipping te digo que el envío tarda un mes es como si compraras en Aliexpress literalmente ¿no? entonces vamos a ver aquí detalles donde dice C-Details ¿no? y te dice ¿no? ok el envío es hacia Perú 35 dólares ¿no? Economy International Shipping ¿no? te dice que está llegando entre el 1 al 15 de julio prácticamente un mes literalmente y la segunda opción es el Standard International Shipping que cuesta igual ¿no? básicamente los dos tipos de envío cuestan igual aquí te dice que tienes 30 días de garantía ¿no? después de que has recibido el producto ¿no? y con la evolución del dinero pues si es que el producto no es original ¿no? si es que el producto no te envían en la talla que te has solicitado o si el producto pues en algún tipo es perfecto bien entonces como hemos visto tenemos dos tipos de envíos ¿no? uno que es el envío dentro de Estados Unidos que es envío gratis otro que es el envío internacional que cuesta 35 dólares ¿no? al menos aquí en Perú otro país Latinoamérica puede ser más o menos se mantiene ¿no? y aquí ya tú tienes que hacer la comparativa aquí ya viene la diligencia de parte tuya tú tienes que comparar ok ¿cuál me sale más barato? enviarlo gratis dentro de Estados Unidos al almacén de un courier y que ese courier me lo trae aquí al país ¿me sale más barato traerlo internacionalmente? ¿no? pagarle los 35 dólares o me sale más barato comprarlo aquí en mi país ¿no? que traerlo desde eBay o traerlo desde Estados Unidos eso ya es comparativa tuya esa es diligencia tuya tienes que hacer esa comparativa con esas tres opciones ¿no? ¿cuál te sale más económico? importación mediante courier ¿no? dentro de Estados Unidos importación internacional directa o ya no haces la importación y simplemente haces la compra en una tienda retail de tu país ahora en el caso yo te digo en el caso de este tipo de productos ya por experiencia propia siempre te va a salir más barato la importación aérea mediante courier siempre y cuando escoges un courier que tenga muy buenas tarifas de envío internacional por ejemplo aquí sale el envío de 35 dólares a mí me va a salir muchísimo más barato traerlo mediante un courier ¿por qué? porque el envío es gratis dentro de Estados Unidos y el courier me va a estar guardando únicamente las siguientes tarifas que te voy a estar mencionando bien como te decía ¿no? obviamente va a salir muchísimo más barato traerlo mediante un courier siempre y cuando tengas un aliado un courier que tenga muy buenas tarifas de envío internacional y si estás aquí en Perú tengo una gran noticia para ti es que yo tengo alianzas con couriers con empresas logísticas aéreas que tienen las tarifas más bajas de envío de todo el país esa es mi gran ventaja competitiva por la cual le puede ayudar a más de 3.000 emprendedores con sus proyectos de importación ¿no? entonces te cuento incluso hace poco cerré una nueva alianza con un courier nuevo ¿no? que incluso tiene una tarifa más baja ¿no? del courier anterior con el que tenía alianza que tiene ya por si tiene una tarifa más baja ahora he cerrado una nueva alianza con un courier que tiene una tarifa súper súper baja imbatible en todo el país a nivel nacional solo si estás aquí en Perú ¿cuánta es la tarifa que cobra ese nuevo courier con el que firmó la alianza? anótalo va a estar cobrando generalmente un courier te cobra principalmente dos cosas ¿no? dos tarifas una que es el envío internacional desde Estados Unidos hacia tu país y dos son los gastos de esa aduana ¿ok? que son los gastos de esa aduana que es básicamente hacer el trámite en aduanas para que tu producto se nacionalice o sea salga libre se libere en aduanas ¿no? entonces generalmente couriers hay varios porque te traen productos de Estados Unidos hacia tu país normalmente te suelen cobrar entre 20 a 30 dólares ¿no? combinado a lo que es el envío del desabonaje por un kilo pero yo la alianza que tengo con ese nuevo courier nos está cobrando 9 dólares por kilo ¿ok? o sea obviamente ese producto esa prenda no pesa un kilo entonces tú puedes comprar más cosas puedes combinar puedes consolidar gratis dentro de Estados Unidos dentro del almacén del courier compras en Ebay compras en Amazon compras no sé en Shop Premium hables compras en Sixpie en cualquier hable o tienda americana ellos lo reciben te lo consolían o sea te lo juntan todo gratis ¿no? siempre recuerda que no superen el tope para no pagar los tributos en el país ¿no? y lo que hacen es ok si tu opres un kilo te cobran únicamente 9 dólares el envío internacional baratísimo como te digo es imbatible 9 dólares el envío internacional y aparte los desabonajes están cobrando 5 dólares o sea por traerte un paquete de un kilo pesas pagando 9 dólares el envío internacional más 5 dólares de desabonaje 14 dólares en total dentro de ese paquete puede ir una unidad pueden ir 2, 3, 4, 5 10 unidades eso depende ya de ti ¿no? no importa la cantidad lo que importa es el peso ¿no? entonces como estamos viendo no sé yo traigo por ejemplo ese polo me traigo un pantalón me traigo una casaca si tu opres un kilo únicamente pago 9 dólares el envío internacional más 5 desabonaje 14 dólares en total por un pedido de un kilo dímenos si es baratísimo es súper súper económico es la tarifa más baja del país y obviamente como te mencioné hace un rato por eso me va a salir muchísimo más barato traer ese tipo de productos con un courier ¿no? que pagar pues el envío internacional que está saliendo 35 dólares prácticamente 20 dólares más de lo que me cuesta si es que lo traigo mediante un courier si tú quieres acceder a esos contactos que yo tengo no sé si estás en Perú obviamente no recuerda que eso solo funciona en Perú te voy a dejar el link ahí en la descripción para que fuertemente puedas contactarte con mi equipo y recuerda esos contactos los brindo totalmente gratis únicamente si perteneces a mi comunidad de importadores ¿cómo puedes pertenecer? llegando cualquier curso servicio capacitación consultoría con nosotros para ayudarte en tu proyecto de importación ahora si tú estás guiéndome desde otro país obviamente tienes que averiguar pues un courier que tenga las mejores tarifas no para poder traer cualquier producto de Estados Unidos hacia tu país te puedo dar una opción ¿no? por ejemplo Aeropost es uno de los couriers más grandes que funcionan en toda la región de Latinoamérica tiene presencia en Chile Perú Colombia México Ecuador casi en toda Latinoamérica pero obviamente como es uno de los couriers más posicionados y más grandes obviamente sus tarifas también son más caras tú mismo puedes chequearlo ahí en su web ya lo mencionaba en anteriores tutoriales pero si no tienes en mente algún courier a la mano te lo menciona ahí pues si estás en nombre de otro país para que lo chequees ¿ok? y puedas comparar sus tarifas en el caso que estés en Perú chequealo también compara sus tarifas ¿no? versus las tarifas de mis contactos ahí que te estoy mencionando ahora sí entonces vamos a hacer la compra para que veas justamente qué más hay que pagar al momento de hacer el checkout bien esa es la parte final como estás viendo comprar desde tu casa desde tu cómodo sofá ¿no? desde tu cuarto donde estés ¿no? desde tu oficina literalmente puedes comprar en cualquier tienda del planeta ¿no? en Ebay en Amazon cualquier tienda americana en páginas chinas que he mencionado anteriormente es súper sencillo todo es la comida de tu casa siempre y cuando obviamente tengas una tarjeta en dólares tengas obviamente el efectivo pues disponible ¿no? los dolaríos disponibles y como no tengas una conexión wifi entonces el proceso final de checkout es para añadir nuestra tarjeta aquí le vamos a dar clic aquí a añadir tarjeta el envío como es yo ya tengo aquí mi dirección guardada de Estados Unidos ¿no? eso es el envío la dirección guardada de Estados Unidos ¿quién te va a dar la dirección de Estados Unidos para enviarla? justamente es el mismo courier con el cual tú vas a estar trabajando ya te mencioné una opción que es el opuesto ¿no? que funciona a nivel internacional si estás aquí en Perú puedes agregar pues otras opciones de courier como por ejemplo Olva Compra que también es de la misma Olva Courier puedes buscar no sé tienda mida ¿no? pero ya sabes si quieres el courier con las tarifas más bajas de todo el Perú únicamente son con mis contactos ¿no? para que los puedas escribir al momento de pertencer a mi comunidad de importadores ¿no? entonces aquí en la dirección de Estados Unidos recuerda siempre poner el teléfono del courier de Estados Unidos para que lo llamen a él justamente para que reciba ahí tu pedido ¿qué más? estamos viendo el polo salió pues $75.88 el envío es gratis dentro de Estados Unidos y eso también es súper importante que sepas cuando tú compras en una tienda americana siempre al final se te va a calcular el famoso tax americano el impuesto del tío Sam nadie se salga de dos cosas la muerte y los impuestos ¿no? entonces el impuesto americano en este caso específicamente ¿de cuánto va a ser? de 7% anótalo 7% es el impuesto al momento de comprar cualquier producto en tienda americana que da envíos locales dentro de Estados Unidos ¿no? justamente ¿cómo lo calculamos? ahí estás viendo ¿no? 35.88 por 7% está saliendo 2.51 justamente el mismo resultado del tax americano ¿no? 7% va a ser el impuesto lo puedes ver caro o bajo y depende de tipos ¿no? por ejemplo aquí en Perú si salen en un metro país para que se pase el impuesto aquí en Perú que se conoce como el IGB que en otros países se llaman IVA aquí el impuesto es 18% carísimo pues no es muchísimo más elevado comparado pues con el 7% que cobran ahí en Estados Unidos total se va a salir a 38.39 ¿no? y recuerda eso se envía dentro de Estados Unidos no hay que hacer nada más el courier lo recepciona nos comunicamos con el courier enviamos la orden de compra nuestros datos ¿no? y el courier nos va a estar comprando cobrando el envío internacional y el desabonaje entonces a eso habría que adicionarle si es que lo voy a traer pues obviamente con mis contactos habría que adicionarle los 9 dólares de envío más 5 desabonaje 14 dólares en total pero acuérdate que es 9 dólares por kilo entonces a eso yo le puedo añadir otras prendas otros productos más para que se consolide y junto todo sume un kilo para obviamente poder prorratear el envío internacional de los 9 dólares vamos a añadir entonces datos en la tarjeta para que puedas chequear que más es lo que sigue y ya pues como unidad emprendedora ya ha sido realizado el pago como es súper sencillo nada de otro mundo como comprar en cualquier tienda online ¿no? aquí ya nos indican muchas gracias por la compra el pedido ha sido enviado a mi correo ¿no? el pedido va a salir dando el 24 de mayo básicamente va a salir dando en una semana ¿no? entonces eso sí tienes que saberlo ¿no? pedidos dentro de Estados Unidos va a salir dando probablemente entre 5 a 7 días ¿no? con eBay el envío ha sido gratis acuérdate y ahora sí te toca a ti cuéntame en los comentarios ¿prefieres comprar en Amazon? ¿prefieres comprar en eBay? ¿prefieres Aliexpress? ¿no? ¿qué plataforma usas para realizar tus compras de uso personal? ¿no? y cuéntame ¿qué te aprecio es el tutorial de compra paso a paso ¿no? o tutorial de importación paso a paso de eBay es súper súper sencillo aquí nos indica nuestro número de orden aquí está el polito y vamos a ver justamente ya para ir acabando con el videito el detalle de nuestro pedido listo ya con eso concluiríamos este tutorial espero que te haya gustado que hayas aprendido bastante ¿no? y aquí estamos viendo la descripción de nuestro pedido ¿no? nos indica ¿no? por ejemplo el pedido ha sido hecho tal fecha cuánto ha costado quién es el vendedor el pago está siendo procesado una vez que haya sido procesado te van a estar indicando ¿no? cuando ha sido enviado también te van a estar enviando un número de rastreo y con ese número de rastreo tú vas a poder rastrear tu pedido cuando llegue al almacén ¿no? el courier ese dentro de Estados Unidos te recomiendo en ese caso descargate la aplicación porque con el aplicativo va a ser muchísimo más fácil para poder rastrear el polito un polito de color negro talla S como estás viendo 35 dólares nos ha salido ¿no? todo el tax 2.51 el envío gratis dentro de Estados Unidos total 38.39 entonces esto lo que yo hago es ok compren otra prenda en otra tienda americana no sé una prenda en la tienda de Adidas en la tienda de que decimos en la tienda y ahora sí eso es lo que pasa cuando se hace en proceso de recuperación entonces como te estaba mencionando ese es un producto que un polito un polo no pesa nada 100 gramos algo mucho entonces eso ya lo puedo consolidar gratis con compritas que hago en la tienda de Nike de Estados Unidos en la tienda de 6pm de Estados Unidos en la tienda de Adidas de Estados Unidos y así cosa que todo suma un kilo lo consolido y únicamente pago 9 dólares el envío desde Estados Unidos aquí Apple baratillo bien con eso finalizamos este tutorial espero que te haya gustado cuéntamelo ahí en los comentarios no olvides suscribirte y vamos con la parte final y eso familia emprendedora desearles mucha salud no en porcentado que por ser jóvenes uno piensa que tiene salud de por vida miren miren lo que me pasó a pesar de ser joven a pesar de hacer ejercicio conversando tuve pues esta complicación médica pero gracias a Dios ya estoy recuperado recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ni un videito cada semana que voy a estar subiendo sobre importaciones negocios digitales que sé que te van a aportar muchísimo valor de interés no olvides dejarme ese por eso like cuéntame que te pareció el tutorial y cuéntame si es que quieres cada más tutoriales de alguna otra plataforma que aún no he hecho recuerda que si quieres aprender más sobre importaciones te dejo el link a mi nueva página web para que puedas ver mi masterclass totalmente gratis sin más te veo en un siguiente video